Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas ¿Qué misterio existe? Que a mí duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que en tu presencia Toda la tierra Toda la tierra tiembla Y también tiembla Mi alma Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No ha llegado el amor No ha llegado el amor Y cuando me tocas Gracias.